La Cámara de la Cámara Caracaracol ya no vamos a bailar, caracaracol ya no vamos a gozar. Caracaracol ya no vamos a bailar, caracaracol ya no vamos a gozar. Caracaracol ya no vamos a bailar, caracaracol ya no vamos a gozar. Caracaracol ya no vamos a bailar, caracaracol ya no vamos a bailar, caracaracol ya no vamos a bailar. Caracaracol ya no vamos a bailar, caracaracol ya no vamos a bailar.